Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos Y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara el espejo Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas Y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo Cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos Cuando estemos viejos, yo te lo prometo Compañera mía Serán nuestros años plenos de dulzura Serán nuestras horas llenas de poesía Andaremos juntos, viejitos inquietos Las cuatro estaciones de un mundo de nietos Y verás mi vida, que miente el espejo Pues seremos novios cuando estemos viejos Y serémos novios cuando estemos viejos Y serémos novios cuando estemos viejos Y serémos Y serémos